Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al primer día de entrenamiento intermediario de 3CX. Mi nombre es Alejandro Pinto, ingeniero de 3CX para la región de Latinoamérica, Iberia. El primer objetivo, el primer módulo que vamos a ver a continuación es PBX Express con cuenta personal, ¿vale? El objetivo es utilizar la plataforma de PBX Express con más cuenta personal, ¿vale? Vamos a explicar exactamente qué es esa plataforma PBX Express, cuál es el uso y las opciones que tienen para hacer las instalaciones. Bueno, la plataforma PBX Express, no sé si ya ustedes lo han ingresado ahí por medio del siguiente link. PBX Express es una plataforma para realizar instalaciones, despliegues, ¿ok? Instalaciones nuevas de centrales en la nube, ¿vale? Es una herramienta en línea que entonces le va a permitir configurar y desplegar esa central 3CX en una cuestión de minutos. Son simplemente ocho pasos que deben complementar y luego simplemente aguardan 10 minutos para que se complete la instalación de la central. Una vez hecho eso, entonces recibirán por medio de un correo electrónico que hayan asociado, ¿vale? Lo que es el acceso hacia esa central telefónica instalada en la nube. Ahora, el primer paso en esa plataforma de PBX Express es el siguiente. El tema de ingresar la llave de licencia. Recuerda que entonces en toda instalación se le será solicitado ingresar una llave de licencia. En este caso puede ser una llave de licencia, bien sea gratuita, NFR, estándar, profesional o enterprise, ¿vale? Cualquiera de esas llaves de licencia que tengan. Occionalmente, fíjate que dicen si no tienen una llave de licencia, simplemente hacen clic sobre el botón de crear nuevo para entonces complementar un formulario y reciban una llave de licencia gratuita, ¿ok? Entonces, este es el paso número 1. Como el paso número 2, van a tener lo siguiente, el registro de la llave de la licencia. Fíjate que acá deben ingresar entonces los datos del usuario que está adquiriendo esa llave de licencia, que ha comprado esa llave de licencia. Y van a tener un campo aquí que dice Reseller ID, que es donde ustedes van a ingresar su número de partner, ¿vale? Para que esa llave de licencia entonces sea vinculada, sea asociada a su cuenta de partner, ¿OK? Si la llave ya fue usada antes, quiere decir que fue registrada antes, entonces esta ventana no le va a aparecer porque simplemente ya esa llave de licencia tiene los detalles de contactos, ¿OK? Ahora, como tercer paso, viene siendo definir la localidad, quiere decir el país de la instalación de esa central, definir cuál es la zona horaria que va a estar utilizando la central y el idioma del conjunto de anuncios. En este caso, bueno, el conjunto de anuncios en español o el que ustedes deseen ahí, entonces, instalar. Como paso número 4, viene siendo lo que es la vinculación del FQDN hacia la llave de licencia. Acá ustedes tienen que ingresar cuál es el nombre del host y luego el sufijo. Quiere decir, por ejemplo, nombre de la empresa como nombre de host y el sufijo, supongamos 3x.es, 3x.com, ¿vale? Entonces, de esta manera será la creación del FQDN. Recuerda, entonces, que el FQDN es la combinación del nombre del host y el sufijo del dominio a utilizar, ¿vale? Luego de ingresar ese FQDN en el paso 4, tenemos lo que es la asignación de la longitud de dígitos sobre las extensiones, ¿vale? Esto es muy importante porque no es posible alterarlo, ¿vale? Una vez ya ha instalado esa central. Así que es muy importante tener en cuenta cuál va a ser la longitud de esos dígitos de extensiones en esa instalación. Algo que deben preguntarle al usuario exactamente la cantidad de dígitos a manejar y si también el crecimiento futuro de la empresa, ¿OK? Si es una empresa de repente de 100 usuarios y a futuro de repente tenga 200, 300 usuarios, ¿vale? Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, longitud de extensiones a seleccionar. Como paso número 6, ya viene siendo seleccionar el proveedor de alojamiento, ¿vale? Donde ustedes van a hospedar esa central telefónica. Entonces, acá tenemos los siguientes proveedores como Google, OVH, Amazon Web Server, One and One, Microsoft Azure como proveedores soportados para utilizarlos ahí en esa plataforma de PbX Express. Sin embargo, si ustedes están utilizando cualquier otro proveedor que no son de esto, es posible, por ejemplo, si ese proveedor soporta lo que es el OpenStand API versión 2, entonces podrán ingresar esa API en esa plataforma. Y de esa manera, entonces, realicen la instalación con ese proveedor, con ese otro proveedor en la nube, ¿OK? Entonces, es acá donde ustedes van a seleccionar su proveedor y tendrán que iniciar sesión con los detalles de su cuenta. Por ejemplo, al seleccionar Google, bueno, autorizar la cuenta que van a estar utilizando, si es Amazon, etcétera, ¿OK? Ahora, como paso número 7, vienen siendo las opciones de esa VPS, ese servidor que van a estar utilizando, el tipo de máquina, la región donde va a ser utilizada. Fíjate que este tipo de máquina va a depender, entonces, del tamaño de esa llave de licencia, ¿OK? Si es una llave de licencia de 32 llamadas simultáneas, si es 64 o 128, ¿vale? Ese hardware va a depender del uso de ese dispositivo, de la cantidad de llamadas simultáneas. En el primer webinar, yo les había compartido un enlace de las especificaciones de hardware en relación a la cantidad de llamadas simultáneas de esa llave de licencia, ¿OK? Y eso vienen siendo los requisitos mínimos. Entonces, que deben de tomar en cuenta y, de esta manera, seleccionar ese tipo de máquina. Por último, sería en el paso número 8, ya, bueno, sería aguardar esos 10 minutos para que concluya la instalación de la central. Y ahí simplemente tenemos que aguardar, van por un café, una cerveza, lo que sea, y esperan ahí hasta que, entonces, este tiempo se culmine y recibirán en un correo electrónico lo que es el acceso, el enlace hacia la consola de administración, el nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión, cosas que ustedes lo pudieran alterar después al ingresar a la central. Tienen la opción, entonces, de cambiar, si lo desean, la contraseña de inicio de sesión, etcétera. ¿Vale? Y, entonces, esto básicamente es la plataforma de PBX Express, una plataforma para realizar instalaciones en la nube utilizando una cuenta personal, despliegues de manera rápida y sencilla. ¿OK? Sí, recuerden, tengo una cuenta con Google, con Amazon, con VH, Microsoft of Azure. Entonces, utilicen siempre esa plataforma de PBX Express para realizar la instalación de la misma. Simplemente les voy a compartir acá para que vean lo que es en la plataforma, se los voy a compartir en el navegador web. Aquí lo estoy compartiendo, lo pueden ver todos. Vamos a buscar acá PBX Express. PBX Express.3x.com. Y, bueno, aquí está. Fíjate, entonces sería tomar, ingresar esa llave de licencia y continuar con esa serie de pasos que he mencionado en la presentación. ¿OK? Entonces, esta sería la herramienta que ustedes deberán utilizar y al finalizar esa instalación, entonces esa llave de licencia sea vinculada a su cuenta de usuario, a su cuenta de partner. ¿OK? Ahora, para ver acá, tenemos una pregunta de Julio que dice, ¿para desinstalar y cambiar de plataforma cómo? Me imagino que te quieres cambiar, por ejemplo, de Google y pasarte a Amazon o viceversa o hacia otro proveedor. Bueno, en ese caso, justamente lo que voy a compartir ahorita es el módulo de backup y restauración. Vas a tener que hacer un backup de todas tus configuraciones en esa central, eliminar esas instancias, ¿OK? Eliminar esa máquina virtual de tu cuenta y, bueno, utilizar nuevamente el PBX Express. Por ejemplo, si estaba en Amazon, ahora la quiero pasar a Google. Bueno, utiliza tu PBX Express con Google, con la cuenta de Google e instalas, ¿vale? Pero fíjate que la instalación, en ese proceso de instalación, no te permite cargar backups, ¿OK? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues, si el backup, tienes que asegurarte de que esté en la última versión, que esté ese PBX actualizado, ¿OK? Y entonces ingresaría, bien sea, utilizando FileZilla o WinSCP, ¿OK? Que te conectes a esa máquina y hagas la transferencia de archivos, ¿OK? Quiere decir enviar ese archivo backup hacia la localización, a esa ruta de localización en esa central. Y así, entonces, re-restaure la configuración, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a continuar con este módulo que sería, entonces, el proceso de backup y restauración. El objetivo de este módulo es utilizar respaldos, ¿vale? Conocer cuál es el uso de estos respaldos, las opciones, consejos, grabaciones, agendamiento y también cómo crear estos backups por medio de las líneas de comandos. Conocer qué son los datos de host y qué son los datos de usuario. Bueno, el uso de respaldo simplemente almacena todo lo que es la configuración del sistema en un archivo zip. Los respaldos normalmente son utilizados para hacer migraciones, por ejemplo, cambio de host, cambio de sistema operativo, por ejemplo, de estudio en Windows, pasarlo a Linux o viceversa. Actualizaciones de versiones superiores, por ejemplo, actualizar una central que esté en la versión 14 y llevarla a la versión más reciente. Son utilizados también para hacer recuperaciones y una revisión. Recuerda que, entonces, en ese archivo, punto zip, se encuentra toda la información, todo lo que es el archivo de configuración de la central. Entonces, es posible hacer una revisión, una recuperación de la misma. Y también estos archivos de backups son utilizados en los temas de sincronización de conmutación por error, lo que es alta disponibilidad, conocido como el failover, ¿OK? Donde tenemos una central configurada para generar backups y una central que está como pasiva configurada para hacer restauraciones de backups. Y esto, entonces, vamos a conocer los planes de respaldos. Integrado en la consola administración, quiere decir que si ustedes ingresan a la central, en ese menú lateral van a tener un menú de backups y restauración. Ahí ustedes podrán hacer la copia de seguridad bajo demanda. Y también tienen un plan de respaldo programado. Quiere decir, por ejemplo, que yo lo pueda hacer, bien sea semanalmente o diariamente. Esto hay que habilitarlo para estar seguro, ¿OK? Para siempre tener una copia de seguridad. Normalmente, muchos de ustedes configuran la central y olvidan hacer un backup de las configuraciones. Entonces, terminaste de configurar tu central, realiza un backup para que entonces tenga todo ahí guardado, seguro, ¿OK? Es posible cifrar ese contenido del backup. Quiere decir, cifrar lo que es el archivo de configuración de la central. En este caso, nosotros podemos habilitar esta casilla donde vamos a ingresar una contraseña para cifrar esa copia de seguridad, ¿OK? Ahora, muy importante, esa contraseña que ustedes ingresan ahí, deben almacenarla en un lugar seguro. Guárdenla en un lugar seguro. Anótenla donde no se les pierda porque de perderse, entonces, no será posible recuperar esa contraseña de ese backup y, por lo tanto, será un archivo perdido. Ahora, ¿cómo datos de host y datos de usuario? Bueno, vamos a conocer lo siguiente. ¿Qué son los datos de host que no es restaurado? Bueno, se conocen como datos de host los puertos zip, el puerto del túnel y aquellos puertos RDPs externos. Esta información no es restaurada, quiere decir que no es almacenada en la configuración de ese backup, ¿vale? Recuerda que estos puertos únicamente pueden ser alterados durante el proceso de instalación de la central. Se connoten como datos de usuario que sí es restaurado, quiere decir que esta información sí está almacenada en ese archivo de seguridad, en ese copio de seguridad, extensiones de usuario, extensiones del sistema, entiéndase extensiones del sistema como grupos de timbrado, filas de llamada, una IBR, etcétera, proveedores VoIP, los gateway que yo tenga configurado, reglas de entrada, reglas de salida, anuncios del sistema, archivos de audio, la llave de licencia en conjunto con el FQDN y el certificado de SSL, ¿ok? Entonces, esa información puede ser restaurada. En las opciones de respaldo, fíjate que la configuración principal siempre está incluida. Si lo vemos acá entre las opciones, la primera opción siempre se muestra ahí en gris, quiere decir que está marcada, ¿vale? Y siempre está incluida entonces las extensiones de usuario, ajustes de grupos de extensiones, troncales, reglas de entradas de salida, extensiones del sistema. Y de manera opcional, yo puedo incluir, por ejemplo, la información de la llave de la licencia con el FQDN, el registro editorial de llamada, anuncios de voz del sistema, archivos de audio para música en espera, correos de voz, grabaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, yo esto lo pudiera hacer, incluir de manera opcional en esa copia de seguridad. Ahora, los consejos de respaldo son los siguientes. Yo puedo almacenar mi copia de seguridad en un disco local, bien sea SATA, IE, SSI o SAM, un disco SAM, o también poder utilizar un servidor FTP o una cuenta con Google Drive, ¿vale? Tengo entonces tres opciones para salvar, guardar esas copias de seguridad, ¿ok? Ahora, los consejos de respaldo en cuanto a grabaciones, fíjate que las grabaciones únicamente pueden ser almacenadas en un disco local, ¿vale? En un disco interno, ¿ok? Ustedes pudieran seleccionar un segundo disco local para mayor seguridad, donde yo entonces voy a establecer ese camino de seguridad sobre ese segundo disco local, ¿vale? Y toma en cuenta que solo discos locales y SSI y SAM son soportados, no son soportados NAS o Network Drive. No se recomienda incluir grabaciones en los respaldos de 3X, porque fíjate que los archivos de grabaciones pueden llevar entonces esta copia de seguridad a un tamaño muy grande, por ejemplo, puedes llevarnos unos gigas ahí. Y entonces, en su lugar, vamos a utilizar mejor un método de copia de seguridad por separado, por ejemplo, utilizando un write o copiar hacia esa carpeta de red. Entonces, de esta manera, tendremos un archivo de backup más pequeño y nos permitirá más flexibilidad, ¿ok? Ahora, en cuanto a la programación de respaldo, es posible que ustedes puedan agendar copias de seguridad, bien sea diariamente o semanal, ¿vale? Esto simplemente lo hacen mediante el nodo de backup y restauración. Tienen un botón que dice programar copia de seguridad, ¿vale? Ustedes van a elegir las opciones de respaldo, que son las mismas opciones como bajo demanda, y van a establecer el temporizador de ocurrencia, bien sea diario o semanal, ¿vale? Una vez hecho esto, entonces ustedes pueden configurar la política de retención. Por ejemplo, deseo guardar los últimos 10 backups, ¿ok? Los últimos 5 backups, ustedes van a configurar ahí, entonces, esa política de retención de backups. Ahora, por último, para los que les gustan también las líneas de comando, es posible realizar backups por medio de líneas de comando, más este es un respaldo que puede ser utilizado, bien sea con Windows o Linux, pero la opción para guardar esa copia de seguridad, únicamente sobre rutas locales, ¿ok? No va a ser posible grabarlo utilizando bien sea un servidor FTP o una cuenta Google Drive, ¿vale? Entonces, esto, de hecho, ustedes pudieran crear un script, ¿vale? Donde por medio de líneas de comando puedan hacer un backup, supongamos, de únicamente de grabaciones, ¿ok? Entonces, esto para que lo tomen en cuenta. Si desean más información de cómo realizar este backup por medio de líneas de comando, tienen acá el enlace donde ustedes podrán encontrar, entonces, el paso a paso. El respaldo por el líneas de comando funciona Linux, ¿sí? Tal cual, como lo dice acá en la presentación, Windows y Linux, ¿ok? No hay ningún problema de ambos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartirles mi central, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirles mi central. Un momento. Todos logran ver, observar la central. Muy bien. Entonces, fíjate, en esta central tenemos lo siguiente. Tenemos acá tres extensiones. Fíjate que en el nodo, aquí está en un menú lateral, en este menú lateral que están habiendo acá, tienen la opción de backup y restauración. Este viene siendo la ubicación de manera predeterminada. Todos los backups son almacenados en el disco local, ¿vale? Esta es la ubicación de manera predeterminada. Ustedes la pudieran alterar, si es posible, hacen clic sobre esos tres puntitos que están ahí. Y entonces, es posible cambiar la ubicación de ese backup, siempre y cuando tomen en cuenta, tener los permisos de escritura, ¿vale? Sobre la carpeta que estén colocando. Disco local, si utilizar un servidor FTP, pueden hacerlo, ¿vale? No hay ningún problema. Y también con lo que es el uso de una cuenta de Google Drive. Simplemente hacen clic sobre autorizar, seleccionan la cuenta de Google Drive que van a estar utilizando y listo. De esa manera, entonces, los backups serán enviados hacia esa cuenta de Google Drive, ¿vale? Los backups que tengamos hechos se van a mostrar en nuestra interfaz acá. Por ejemplo, yo tengo este backup, lo voy a eliminar, ¿vale? Y fíjate, lo que vamos a hacer es una copia de seguridad. Hacen clic sobre copia de seguridad, bajo demanda, backup de prueba. Y vamos a colocar acá. A1, como el nombre de nuestro backup. Y dice, configuración completa del sistema. Fíjate que ahí está, siempre, siempre está marcado, ¿OK? Quiere decir que tenemos la configuración de extensiones, configuraciones de reglas de entradas, de troncal de zip, etc. ¿Vale? Incluir información de la clave de licencia. Esto yo lo puedo deshabilitar para que, de manera, yo pudiera utilizar este backup. Entonces, en alguna otra instalación. Si lo activan, quiere decir que, entonces, va a tener incluido el FQDN, la licencia. Y, únicamente, podrá ser utilizado en esa instalación con esa misma llave de licencia y ese mismo FQDN, ¿OK? Registro historial de llamadas, anuncios de voz del sistema, mensaje de voz, los firmware, logos, grabaciones, ¿vale? Y, por último, tenemos también una casilla que dice, ingrese la contraseña para cifrar esta copia de seguridad. Bueno, vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que la contraseña es la siguiente. Le coloqué aquí, administrador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hago clic sobre aceptar. Bueno, se inicia la copia de seguridad en segundo plano, ¿vale? Simplemente hago clic aquí en aceptar. El administrador, el usuario que esté como administrador, va a recibir una notificación de que, bueno, ya esa copia de seguridad ha sido realizada. Y de esa manera, entonces, puedan tenerlo. Vamos a verlo. Voy a refrescar acá. Tenemos acá, bueno, ya nuestro backup, prueba1.sit. Supongamos que esta instalación sea en la nube. Simplemente ustedes seleccionan el archivo y hacen clic sobre el botón descargar. Y de esa manera, entonces, es almacenado ese archivo de backup, ¿OK? Ahora, bueno, en cuanto a lo que es la restauración, fíjate lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá una extensión, esta extensión que está acá, la 101. Supongamos que yo, sin querer, la he eliminado. Vale, uy, la eliminé de esa central. Entonces, pero bueno, tenemos nuestro backup. Lo que voy a hacer es backup y restauración. Selecciono el archivo backup. Fíjate que puedo ver aquí la versión siempre que esté actualizado. Ese sistema, la fecha de modificación de ese archivo. Y hago clic sobre el botón de restauración. Me va a solicitar la contraseña porque es un backup que está cifrado. Entonces, la contraseña que yo había establecido, administrador, 123456. Y hago clic sobre aceptar. Y entonces, bueno, se destinen los servicios. Acuérdate que si vas a hacer una restauración, los servicios se van a detener, ¿vale? Y luego serán iniciados de manera automática. El administrador de esa central, entonces, va a recibir una notificación de que ya la restauración sea complementado de manera satisfactoria. Entonces, simplemente tenemos que aguardar a que la misma, entonces, se restore de manera satisfactoria. Diego Grande tiene aquí una pregunta. Hola, con una instalación Google Cloud, ¿qué puertos tenemos que abrir en el firewall de entrada y de salida en las oficinas de nuestro cliente? Bueno, depende de lo que vas a utilizar, Diego. Por ejemplo, si son extensiones remotas por detrás de un SBC o utilizando clientes 3X, el puerto sería el puerto del túnel de manera predeterminada, el 5090, tanto en TCP, UDP y, además, el puerto HTTPS, que de manera predeterminada viene siendo el 5001 en TCP, ¿ok? Eso en cuanto a teléfonos IP que estén detrás de un SBC 3X o clientes 3X que estén remotos. Ahora, si vas a utilizar, por ejemplo, un proveedor VoIP, entonces, tienes que abrir el puerto SIP de manera predeterminada, 5060 TCP UDP y los puertos RTP que van del rango 9000 hasta el 10999 en UDP, esos serían los requisitos para ese proveedor, para conectar, permitir el tráfico de un proveedor VoIP hacia la central. Ahora, si son teléfonos remotos, por ejemplo, con STUN, serían esos mismos puertos que son usados para el proveedor SIP más el puerto HTTPS, que de manera predeterminada, entonces, sería el 5001 en TCP, porque será utilizado para que ese dispositivo tome el archivo de configuración, el archivo de aprovisionamiento, ¿vale? En ese caso, en esas instalaciones, bueno, esos son los que deberás configurar en el firewall. Gracias. 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 Bueno, entonces ya... tengo acá entonces fíjate la extensión que veo borrado fíjate entonces ha sido establecida de manera satisfactoria bueno esto entonces en cuanto a cómo generar backups cómo realizar una restauración de nuestra copia de seguridad y también vemos acá por ejemplo programar copia de seguridad si ustedes lo desean para estar seguro entonces sería activar una copia de seguridad programada fíjate que serían las mismas opciones de una copia de seguridad bajo demanda y yo entonces seleccionaría cuáles son las opciones a almacenar si iba a estar utilizando una contraseña vale para cerrar esos backups y por ejemplo puedo configurar diariamente a x horas por lo menos agendarlo por la noche ya que esté fuera de oficina la central o semanalmente a x horas todos los sábados todos los domingos vale y entonces la política de retención bueno deseo guardar las últimas 10 copias de seguridad vale y luego de que esto llegue a las 10 copias la próxima copia de seguridad entonces sobre escribir va a copia más antigua vale la más vieja entonces siempre voy a tener mis últimos 10 archivos de backup vale entonces esto viene siendo el tema de cómo hacer backups cómo realizar restauraciones en nuestra central 3x ok ahora puede compartir acá el siguiente módulo digo grande dice donde puedo leer esta info en internet en nuestra web si todo estaba disponible ahí en la web si te fijas en la página 3x punto es está en la sección aprender academia y ahí están todos los módulos de hecho en el módulo básico estaba hablando sobre las configuraciones del firewall ok entonces vamos a entrar ahora en detalle en cuanto a las grabaciones de llamadas esto algo muy importante ok conocer en este módulo como un ser como habilitar deshabilitar grabaciones en este caso como el administrador ubicación de archivos donde son almacenadas esas grabaciones cuál es el formato del archivo de grabación cuál es la compresión de esa grabación las opciones en la cuota y consejos de backup en las grabaciones lo primero que debemos de tener en cuenta es la manipulación de grabaciones el administrador puede prevenir que una extensión inicio detenga una grabación para eso es necesaria una llave de licencia enterprise y tenemos las siguientes opciones por cada extensión si ustedes van al nodo de opciones van a tener la siguiente el siguiente menú que dice grabación de llamadas seleccione esta opción si desea habilitar la grabación y elija las opciones disponibles esta grabación desactivada quiere decir que cualquier llamada que reciba bien sea interna o externa no se va a grabar la llamada sobre esa extensión está una opción que dice grabar todas las llamadas que en este caso sería bueno grabar todas las llamadas bien sea internas o externas desde o hacia esa extensión que está configurada y solamente llamadas externas solamente grabar llamadas externas llamadas que esté realizando por mi troncal si vale y está entonces este permiso que está acá en manera predeterminada está habilitado para todos los usuarios quiere decir que un usuario puede iniciar o parar una grabación ahora con una llave licencia enterprise ok que sucede con eso una llave licencia enterprise yo puedo deshabilitar esa casilla y de esta manera ningún usuario en ese caso por ejemplo sobre esta extensión no pudiera iniciar o tener una grabación ok ahora la ubicación de archivos y sólo ubicaciones locales lo comentaba anteriormente que las grabaciones solamente las puedo tener en un disco local bien sea y ssi o discos en las unidades o carpetas de red no son soportadas ok entonces esto a tomarlo en cuenta desde el inicio y si van a alterar el camino a la grabación hace un segundo disco local hacerlo desde el inicio antes de que empiecen a grabar llamadas en esa central vale es posible establecer una cuota de grabaciones en la central de manera predeterminada está asignada para 5 gigabyte esto una cuota que no es transferida de versiones anteriores por ejemplo si viene una central de una versión 14 donde yo tenía una cuota de grabación de 20 gigas por ejemplo e instala en la versión 15.5 de o ir nuevamente a la sección de grabaciones cuota para alterar esa cuota de grabación es posible realizar una limpieza automática quiere decir eliminar grabaciones antigua a un determinado tiempo y recibir notificaciones por ejemplo una notificación por correo electrónico cuando se esté alcanzando un porcentaje de esa cuota de grabación por ejemplo un 75 por ciento de ese 5 gigabyte de esos 20 gigabyte que que establecido como cuota de grabación ok erwin dice si la instalación está en la nube se debe crear un disco para almacenamiento de estos archivos entonces puede ser locales decir un disco dentro de la misma nube si claro pudiera utilizar un disco separado ahí recuerda que en linux sería ya entonces asignar ese disco una carpeta vale y son entonces recuerda que sobre esa carpeta ofrecerlo los derechos los permisos hacia la central para que pueda escribir grabar la esos archivos sobre esa ubicación ahora el formato de las grabaciones de esos archivos es el formato punto wav 8 kilohertz 16 bits como muestreo y mono de ese es el formato de las grabaciones y la en la compresión de los archivos puede ser de manera pre terminada está en pcm que quiere decir que en un minuto de grabación 60 segundos sería un megabyte y este archivo es reproducible por todos los reproductores de multimedia quiere decir por por medio de mi navegador por medio de mi smartphone no hay ningún problema ahora si utiliza un formato de compresión a de pcm quiere decir que por ese mismo minuto de grabación el archivo tiene un tamaño menor 256 kb pero en este escenario no se puede reproducir en todos los reproductores de medios por ejemplo reproductores de navegador o dispositivos móviles en este caso tendremos que utilizar algún reproductor en específico para reproducir este archivo por ejemplo un blc windows media audio player ok entonces esto a tomarlo en cuenta y así poder conocer también cuál va a ser el tamaño de ese disco duro para almacenar esas grabaciones fíjate pcm un megabyte o a de pcm 256 kb por minuto de grabación ahora en cuanto a los consejos de backup fíjate que les comentaba que los backup de la central no era recomendable incluir las grabaciones vale para de esta manera tener un archivo más pequeño y para tener una mayor flexibilidad lo que podemos hacer es hacer copias de backup únicamente de grabaciones si tú eres relación en un disco local diferente y hacer eso respaldo grabaciones por separado como lo comentaba por líneas de comando hacer un script donde yo pueda generar respaldos de grabaciones únicamente ok y estas grabaciones colocarla en una carpeta y no sobre la raíz de una carpeta ok simplemente crearle una carpeta hacia esas grabaciones ok eso como consejo de respaldo si se puede configurar para que hubo regrabaciones al llegar a un equis de gigabyte antes de los días que tenga configurado o sea realmente las opciones de limpieza vienen siendo lo siguiente eliminar las grabaciones que sean más antiguas a equis días o podrás recibir una notificación vale tú como administrador puedes recibir una notificación por correo de cuando se entonces esté alcanzando un equis porcentaje vale de esa cuota de grabación ok más no 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 es posible esto lo que estás comentando de esa manera ok bueno ahora lo que voy a hacer es compartirles lo siguiente voy a compartirle nuevamente mi central telefónica yo les comparto acá en la ventana van ver todos la central tengo acá mi cliente web estoy aquí hablando que ahora que mi cliente web y tengo acá mi central fíjate este es mi cliente web del siguiente usuario que es el operador de la oficina y lo tengo que controlado por un family vale y lo que voy a hacer es lo siguiente mira en la extensión del operador de oficina voy a hacer clic sobre editar sobre ese usuario y voy a ir hasta la pestaña de opciones que es donde se me van a mostrar los ajustes de grabaciones para la ventana de opciones tengo cada grabación de llamadas y entonces mira fíjate que de manera predeterminada esto porque es una licencia enterprise por lo tanto te puedo activar o desactivar esta casilla pero para otra llave de licencia bien sea estándar profesional esto está siempre activado ahora grabación desactivada ok quiere decir que el comportamiento es el siguiente vamos a realizar una llamada hacia el usuario 100 vale atiendo esa grabación esa llamada ahora lo que hago es hacer clic sobre el botón de grabar vale entonces quiere decir que estoy iniciando una grabación puedo hacer clic nuevamente para desactivar la fíjate está así desactivado activo se muestra el botón en azul que está grabando vale simplemente hago finalizar la llamada y ahí en la central por ejemplo voy hacia el nodo de grabaciones acá en el menú lateral y entonces voy a tener la grabación de ese usuario ahí identificador llamar victoria que llamó hacia el usuario 100 está la seguridad las voy a eliminar de acá para tener una visión mejor acá por ejemplo entonces eso sería el primer comportamiento que el usuario tiene el derecho de iniciar y parar una grabación ok ahora veamos el siguiente escenario donde parece usuario ahora le digo grabar todas las llamadas fíjate que con grabación desactivada no estaba activo el parámetro y era el usuario que podía entonces iniciar o parar la grabación o sea quiere decir una grabación bajo demanda ahora si yo activo grabar todas las llamadas hago clic en aceptar abarto las llamadas estoy nuevamente en el cliente web de su usuario realiza una llamada fíjate que el botón de grabación y ya está de manera predeterminada activo fíjate se está grabando la llamada pero sin embargo el usuario puede ser hacer ahí clic sobre el botón de grabación y ahí deja de grabar y puede entonces resumir la grabación nuevamente ok finalizar y ahí entonces vemos nuevamente en nuestra central el nodo de grabaciones en nuestro segundo archivo ok de esa grabación acá está ahora el otro escenario sería por ejemplo lo que sería grabar llamadas externas únicamente entonces en el nodo de opciones por ejemplo grabación de llamadas sólo grabar llamadas externas ok entonces vamos a seleccionar esa opción hago clic en aplicar los cambios nuevamente el cliente web llamo al usuario se atiende la grabación y fíjate no hay grabación aquí activa ok no hay grabación de llamadas cierro y como verán en el nodo de grabaciones no tenemos esa grabación teníamos las dos que habíamos hecho anteriormente ahora utilizando una llave de licencia enterprise es posible evitar que ese usuario haré una grabación o inicio una grabación por ejemplo si yo voy al nodo de opciones y le tengo a ese usuario lo siguiente yo tengo que se graben todas las llamadas pero que nadie por ejemplo por ejemplo por ejemplo para este usuario no pueda iniciar ni detener la llamada entonces eso hago clic sobre aceptar y ahora nuevamente en el cliente web hago una llamada hacia su usuario se establece la llamada se está grabando la llamada porque está ahí establecida y fíjate si yo hago clic sobre el botón no puedo parar esa grabación esa llamada se está grabando de manera predeterminada el usuario no puede hacer nada y fíjate quedó totalmente deshabilitado entonces esa es una opción que está disponible en la llave licencia enterprise prohibir a ese usuario entonces que detenga una grabación o la inicio vale ahí entonces esto es lo que quiere decir este parámetro de manera predeterminada para lo que es llave licencia profesional o enterprise estándar eso está ahí habilitado ok quiere decir que el usuario podrá iniciar o parar una grabación bajo demanda vale entonces esto en cuanto a grabaciones otra cosa que es de interés fíjate aquí en el cliente web yo pudiera dar el permiso a ese usuario por ejemplo voy a extensiones editar al usuario para que vea sus propias grabaciones vale de esta manera en la pestaña de aprobación en el teléfono yo selecciono acá cliente 13 x por ejemplo y tengo un parámetro que dice de acceso y mostrar llamadas grabadas y también está abajo permitir la eliminación de grabación en este caso hacemos referencia a grabaciones propias quiere decir de la propia extensión pero supongamos yo no quiero que él las elimine solamente se las puede mostrar entonces yo pudiera habilitar ese campo hago clic sobre aceptar y entonces ahora en mi cliente web yo puedo oír acá el nodo de grabaciones y puede escuchar las más no las puedo eliminar porque no tengo ese ese permiso ahí sobre ese cliente no será posible vale de manera predeterminada el usuario como administrador ingresar acá hacia el nodo de opciones de grabaciones puede tener los archivos puede descargar un archivo o yo pudiera delegar el acceso a un usuario que esto ya lo veremos próximamente delegar el acceso a un usuario por ejemplo para que él entonces únicamente pueda crear reportes donde yo en ese reporte pueda descargar las grabaciones ok sin darle todo el acceso de administrador en ese en esa central a esos usuarios ok generar el reporte de llamadas y permitir la descarga de grabaciones de llamadas quiere decir que al crear ese reporte yo tenga los links los enlaces de descarga de esos archivos de grabación vale sin tener que darle el acceso administrador a ese usuario en la central bueno entonces esto ha sido lo que es el módulo de grabaciones para ver acá las preguntas y dice es compatible restaurar un backup de windows o una linux si no hay problemas sebastián y david rodríguez dice pregunta se pueden configurar extensiones por lotes en ese caso con un archivo ccb david importas ese archivo ccb hacia la central y de esa manera entonces tendrás creadas tu x cantidad de extensiones no muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por su asistencia y esto ha sido todo por hoy recuerden registrarse para el segundo webinar intermediario mañana mi nombre es alejandro pinto ingeniero de soporte 3x para latinoamérica y vería ya hasta luego